En esta vida, a veces hay que ser fuertes en el amor. Cuando uno ama, a veces no te aman. Y al que te ama, lo choteas. ¿Sí o no? Esta es la realidad. Pero qué se hace, pues. Es como tú, cuijota. Es como Badán y siete mujeres, y por ninguna te deshieles hoy. Vamos ahí, el destino. Y salió, salió. Este gran éxito, generamos de Zuri Vázquez. Para producciones, bueno, no vaquitando. Bueno, vaquitando. Y la gran pieza está muy cólica, Cristales del Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!